Red Bull volvió a mostrar su lado salvaje con una carrera de tribuna antes del inicio del fin de semana del Grand Prix en Canadá. Max Verstappen, Checo Pérez, Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo lucharon por la victoria. Los pilotos de F1 son atletas increíbles. No se puede subestimar la cantidad de fuerza y concentración necesarias para impulsar esos vehículos inmensamente poderosos por una pista. Entonces Red Bull hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Los metieron en una pequeña tribuna sin motor y los hicieron correr colina abajo. Animados por los aficionados de ambos equipos, los pilotos tuvieron que superar el gran cruce canadiense, atravesar una tormenta de nieve, sobrevivir a una chicane y a una serie de rodillos. Los equipos lucharon por los mejores tiempos de clasificación antes de embarcarse en una carrera uno contra uno o hasta el final. Al final de la carrera, parecía que la altura y el peso eran factores decisivos clave para el rendimiento puro de la tribuna. Max había volado cuesta abajo más rápido, con Daniel en segundo lugar y Checo siguiéndolo de cerca. Para calentar antes del Gran Premio de Canadá, los pilotos de F1 Max Verstappen y Checo Pérez de Red Bull Racing prueban las carreras de karts a pox contra el dúo Vizakasa APRB de Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. ¿Quién se atreverá a evitar tocar los frenos y coronarse campeón de tribuna de Canadá? Al final tras la correspondiente clasificación y algunos retos extra, Verstappen ganó esta carrera.